Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan negándola, ¿cómo baila? Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos tragos interos, solo tentación Y le dije, voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a ser mía Me dijo que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vaso como yo actúa No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón, te cumplo todo Me agarro un pegadito de su mano Mi compañía la creyó que al pasar fui yo Tu cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta Son cinturita como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron Una ya le gusto y a mí me gusta Música Música 11 de la noche todavía no contesta Una en la mañana todavía no hay respuesta Dos de la mañana me dice que está dispuesta Tres de la mañana yo te tengo una propuesta ¿Cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel No merece que seas fiel No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Tampoco va a pensarte Tampoco va a pensarte Dice que está ocupado en cosas más importantes La nube que no deja ver el sol La nube que no deja ver el sol brillante No lo dejes que te apague No lo dejes que te apague ¿Cómo hacerte entender? ¿Cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te apague Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Eres muy bonita pa wanna be Lloraseros 11 de la noche todavía no contesta Una de la mañana todavía no hay respuesta Dos de la mañana me dice que estás dispuesta Tres de la mañana yo te tengo una propuesta ¿Cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Bebé, cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Maluma, baby Bebé, 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 bebé Sigue Que a mí me gusta todo lo que exige Yo puedo tocar los demás Que miren cómo te reconozco el cuerpo entero Bebé, tú solo sigue Tú eres sola pa' mí Yo quiero darte tu regalo antes de Navidad Tu mentalidad es mi debilidad Llamaste a mi hija pa' que hagamos una timida Si tú eres solida, te pongo líquida Esta noche tú y yo, si nos vamos a joder Si nos vamos a joder, si nos vamos a joder Te estoy puesto y dime si te he puesto y me sigue Bime si me sigues, nos vamos pa'l hotel Y tú eres la primera pa' ti No hay un top ten Y I'm rolling with a couple of people I know well No, I can keep a secret, you know that I won't sell Tu blanquito pelirrojo, rojo Los cortes de tiran son flojos, flojos Hace rato tengo antojo de ti, ten cuidado de mí Si te cojo, cojo Sigue Que a mí me gusta todo lo que exigen Yo puedo tocar los demás Que miren cómo te recono el cuerpo entero Baby, tú solo sigue Tú eres sola pa' mí Mi maquina y si están puestos pa'l perreo Pa'l bolleteo, pa'l sobeteo En la disco, sabe, la rompemos feo Y si te veo, te bellaqueo Tú no te imaginas lo que tengo pa' ti Después de dos tragos nos ponemos fácil And we'll grab a cup of bottles and fill up a glass each And keep dancing to the rhythm, this piece of your heartbeat Tu blanquito pelirrojo, rojo Los cortes de tiran son flojos, flojos Hace rato tengo antojo de ti, ten cuidado de mí Si te cojo